El pasado 26 de marzo, Alba Milena Luquerna, una mujer oriunda del municipio de Guapotá, dio a los trillizos. Sus bebés aún se encuentran en el Hospital Universitario de Bucaramanga. El 26 de marzo me hospitalizaron de urgencia porque los niños no aguantaron más dentro del estómago mío porque el útero ya estaba dilatando, entonces me los tuvieron que sacar al día siguiente. Están todavía en el Hospital Universitario, en Ecuador, pues dos de ellos tuvieron una complicación de una infección que se llama enterocolitis y los tuvieron que intervenir, los dos tuvieron una cirugía, pues gracias a ellos ya de eso han estado un poco mejor. Todavía están allá porque ellos nacieron muy prematuros, de 30 semanas, 6 días. Debido a la situación del COVID-19, su esposo se quedó sin empleo y permanece con ella en Bucaramanga. Ella hoy solicita la colaboración de la comunidad. A la comunidad y a las personas que nos estén escuchando en este momento, pues que nos quieran colaborar, bien sean pañales, en cosas, todo lo más es para los niños, pues para nosotros en estos momentos no podemos ir porque es todo para los niños, por lo que me toca a mí llevar los 18 pañales diarios a la clínica, más pañales y crema, entonces nosotros le pedimos la colaboración a las personas que nos quieran ayudar, pues más de los que nos han colaborado porque gracias a Dios la gente es muy generosa y nos han colaborado bastante, pero entonces los que no sepan del caso de nosotros, pues también estamos buscando ayuda para que colaboren en cosas para los bebés. Las personas interesadas en solitarizarse con esta familia pueden comunicarse a los números de celular que aparecen en pantalla. Gracias.